Hola chicos, chicas, buenos días, bienvenidos. Gracias por madrugar. Otro lunes más. Vale, vamos a empezar hoy con el tema de interfaces, ¿vale? Vamos a añadir el tema de los interfaces a lo que venimos viendo de herencia para ya poder manejar las dos cosas de forma conjunta. Si hemos entendido bien lo que es la herencia de clases abstractas, no es muy distinto, no es muy diferente lo que vamos a hacer cuando usemos interfaces en programación. Vale, entonces vamos a hablar primero del concepto de interfaz, o de interface, y luego vamos a escribir código ya en Java con este concepto. Para que sepáis que este concepto es súper importante en programación, orientado a objetos, pero en general yo creo que prácticamente se utiliza ya en todos los lenguajes. Y de hecho hay muchos autores que hablan de que es más importante o que hay que quitarle importancia a la herencia para darle importancia a los interfaces, ¿vale? Hay algunas tendencias de una en programación que es hacer menos herencia y hacer más implementación de interfaces. O sea, lo importante que es es que es un concepto de uso creciente en informal. O sea, como os digo, no solo en Java e incluso no solo en programación orientada a objetos, aunque su origen está en programación orientada a objetos como va a usar. Bueno, antes de imaginarnos lo que es en programación vamos a pensar lo que es el concepto de interfaz en la vida real, ¿vale? ¿A qué os suena interfaz? ¿Cuándo habéis oído la palabra interfaz? El aspecto de lo que sea la pantalla y el teléfono. Vale, el interfaz de usuario, ¿no? El interfaz gráfico de usuario, la DII. Si os suena el... ya sabéis que los informáticos y los tecnólogos estamos teodiendo tanto acrónimos, ¿no? Los anglosajones además son especialmente buenos o... Que se encanta. Graphic User Interface. Aunque la manera en que lo vamos a utilizar en informática, bueno, en programación, no solo aparece mucho. Y de hecho vamos a hablar con una parte de ventanas y por otra parte vamos a hablar de programación de interfaces. Pero que hay una I aquí de interface en este acrónimo es importante. ¿Por qué creéis que se dice interfaz gráfico de usuario? Vale, es gráfico y es de usuario, ¿no? Y que relaciona con el ordenador, con el móvil o con lo que sea. El aspecto visual que recibe el usuario. ¿Y el aspecto visual que recibe el usuario siendo humanos y siendo la visión una de nuestros sentidos más importantes? ¿Qué es para nosotros? ¿Qué es para nosotros el aspecto gráfico de un programa? El aspecto visual. El aspecto visual de un programa. Pero es... ¿Hay algo más? ¿Hay mucho más en un programa que no sea el aspecto visual? Hay más cosas, obviamente cosas por dentro. Pero lo que vemos en el programa, o la manera en la que sentimos el programa, la manera en la que de hecho nos relacionamos con el programa, es el interfaz. O sea, nuestra relación con el programa, nuestra relación con la aplicación, con la app, es el interfaz gráfico. Vale, de hecho diréis que es solo lo que se ve o también es lo que se puede hacer con lo que se ve. ¿El que puedes hacer clic en un botón en el interfaz gráfico es parte de la interfaz? Sí. Sí. El interfaz de hecho, si lo leís en el diccionario la definición, tiene que ver con eso. Tiene que ver con lo que hay entre dos elementos para que esos elementos se entiendan, se comuniquen, o lo que sea. El interfaz entre dos capas de algo es la capa que está en medio. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un interfaz gráfico de usuario? Es lo que está entre el ordenador o entre el móvil y nosotros. ¿Sí? Nuestra manera de relacionarnos. No solo por lo que vemos, como os decía, es lo más importante y por eso pensamos enseguida en el gráfico, sino que lo podemos hacer con él. O sea, todo eso es el interfaz gráfico de usuario. De hecho, cuando diseñamos un gui, un interfaz gráfico de usuario, no solo diseñamos, aunque es la parte más importante, una de las más importantes, qué se va a ver y dónde se va a ver, sino qué se va a poder tocar y cómo se va a poder tocar. Claro, si puedes o no pulsar la tecla escape, también es interfaz de usuario. Si estás con un programa en un ordenador y puedes pulsar escape y pasa algo, eso es interfaz de usuario. Sí. No es gráfico, pero es interfaz de usuario, es la manera en la que nos podemos relacionar con el ordenador. ¿Vale? Vale, entonces a veces nos confundimos porque como interfaz es eso y vamos a hablar de otra cosa en programación, ¿estamos hablando de cosas distintas? Sí, porque es que interfaz tiene que ver con todo este concepto de relación y lo voy a llevar al mundo más físico para reseñarlo. ¿No os he ido a hablar alguna vez de interfaz USB o de interfaz HDMI? ¿Por qué creéis que también se dice interfaz USB o interfaz HDMI? Porque conecta, o para HDMI conecta dos cosas, que es lo que dice que es intermediales. Porque es lo que sirve de conexión entre dos o más elementos, ¿no? De hecho, nos hace que esos elementos sean compatibles, que tienen como una Playstation, un ordenador, una televisión, nada. Pero los tres, todos los demás, podemos ir buscando un montón de elementos, tienen USBs, o tienen HDMIs, ¿vale? O tienen DisplayPorts. O sea, hay una serie, una serie de estándares que son los que nos permiten que algunos elementos se comuniquen entre sí. Por eso se le llama a eso también interfaz. Y por eso es importante definir estándares. No podríamos conectar una televisión con un ordenador o con una Playstation si no fuera porque se ha definido un interfaz concreto que permite comunicarlos. ¿Sí? O sea, el interfaz nos permite comunicar objetos de una forma estructural. Porque si cada uno tuviera unos enchufes distintos y unos cables distintos, pues tendríamos que empezar a coger el soldador, a coger cablecitos y a ver si hay suerte y conseguimos soldar el pin que corresponde con el otro pin que corresponde para que dos elementos se conecten, ¿no? O sea, toda esa estandarización es lo que hay dentro de un USB, dentro de un HDMI o de cualquiera de esos gastos. Si nos vamos al mundo más físico, esto no es tan novedoso, ¿vale? Esto no es solo la tecnología inventada en los interfaces. En el mundo físico, cuando vemos una bisagra, ¿qué nos pide el cuerpo enseguida? Iba por un destornillador, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un interfaz con la bisagra, hay un interfaz con una silla, hay un interfaz con una ventana, con un monitor, con un ordenador. Que es que si cogemos un destornillador podemos empezar a quitar tornillos, ¿no? Esto que estandarizamos para poder hacer algo con algo, de cosa que no solo es para comunicarnos, es para comunicarnos, pero también es para hacer algo con algún objeto. Esto es el interfaz. ¿Vale? Que tienen en común un vaso y un tenedor. Pues no son de clases, si hiciéramos clases para implementar vasos y tenedores seguramente teníamos clases distintas. Sin embargo, hay cosas que hacemos comunes entre un vaso y el tenedor. Sí, comemos con los dos, o bueno, pues cenamos, bebemos, comemos, desayunamos, fregamos, ¿no? El vaso y el tenedor, ¿sí? Eso que tenemos en común es lo que nos permite definir interfaces. Lo que hay en común nos permite definir interfaces. Aunque los objetos sean distintos. Y dos, ¿cómo se relacione con la herencia? La herencia nos define clases que hacen lo mismo o que participan en un trabajo similar, ¿vale? Entonces, ¿podríamos decir que hay herencia entre un plato hondo y un plato llano? Sí, porque los dos sirven para contener comida. Entonces, ¿habría una jerarquía de herencia entre los platos? ¿Vale? Pero no esa jerarquía de herencia no estaría con el tenedor. ¿Lo veis? No son lo mismo. No valen para lo mismo. No se comportan del todo de la misma forma. Sin embargo, hay comportamientos que son comunes entre ambos. Y esos comportamientos que son comunes entre ambos son los que nos permiten definir interfaces. Que el plato y el tenedor lo podamos fregar nos permite definir una interfaz común. Nos permite definir que si nos lo traen, estamos en la cocina fregando, nos dejan al lado un plato y un tenedor, sabemos lo que hay que hacer con los dos. Sabemos que con los dos hay que fregarlos. Si nos dejan un destornillador y nos pasan cualquier objeto de estos, sabemos que podemos abrir o podemos desmontar cualquier objeto de estos. Si somos expertos en el montaje de Ikea, enseguida nos vamos a llegar a las instrucciones y empezamos a montar y a desmontar. Bueno, pues ese es el concepto de interfaz. Y esto es lo que vamos a llevar al mundo de la programación. La manera en la que nos comunicamos entre elementos y lo que comparten en común o el comportamiento o el tratamiento común que a veces hay entre distintos elementos, a ese conjunto de cosas, eso es lo que vamos a llamar a ingresar. Vale, ya estoy llevándolo entonces a la práctica, el código, ya voy a hablar de compilador. ¿Cómo se comunican los objetos? ¿Qué tienen en común de comportamiento los objetos? Los objetos tienen atributos y tienen métodos. Los atributos, bueno, podemos decir que tienen en común, pero los vamos a ocultar, ¿no? Vamos a hacer los privados, con lo cual, ¿cómo se comunican los objetos? ¿Qué tienen en común si lo tienen? Métodos. Funciones. ¿Sí? Entonces, en todo eso que estamos definiendo, en jerarquía de clases, con su comportamiento, con sus atributos, con su no sé qué, lo que nos va a permitir definir interfaces van a ser los métodos. Porque es lo que nos permite comunicar un objeto con otro. ¿Cómo se comunica un objeto con otro? Llamando un método. ¿Vale? Llama un método a este objeto A para que ese dato se lo devuelva. Si ese objeto A no tiene ese método, no se lo puede llamar, no se puede comunicar. ¿Lo veis? Un interfaz entre dos objetos necesita que haya métodos. Y si estos dos objetos comparten comportamiento común, es porque tienen métodos comunes. Vamos a hacer un poco de código para aterrizar todo esto. Vamos con una clase en blanco. Vamos a hacer código de interfaces. Y vamos a ver las similitudes que tienen con las clases y con la herencia que hemos visto estos días pasados y cuándo usar uno y cuándo usar otro. Voy a hacer un main de peg. Voy a hacer esta típica clase que normalmente no es recomendable, que es hacer varias clases en el mismo fichero, simplemente para verlo todo un vistazo y para poder jugar un poquito con esto, aunque en la vida real cuando hagamos otros ejemplos más adelante lo haremos cada uno en su clase y demás. De momento, para este ejemplo vamos a hacer todo en el mismo fichero. Vamos a hacer unas clases para poder jugar. Tengo una clase A. Y tengo una clase B. Y tengo una clase C. Vale, ya sabemos que podemos jugar, podemos crear elementos de cada una de esas clases, ¿no? Fijaos que solo por el hecho de hacer una clase ya puedo crear objetos de esa clase. Obviamente aquí podríamos añadir un montón de atributos y demás. Están dando un error. Probablemente porque tengo una clase A. Bueno, voy a... Voy a poner clase A, clase B y clase C, ¿vale? Porque en algún otro código de este paquete tengo una clase A llamada A. Recuerda, bueno, por eso es una de las cosas que no se debería hacer esto, ¿vale? Estoy definiendo varias clases en el mismo fichero. Aunque yo tengo aquí el paquete donde está esto y aquí no veo ninguna clase A. Claro, si he hecho esto mismo en algún otro fichero de este paquete y en algún otro fichero de este paquete hay una clase A de este nivel, entre las dos hay confluencia de nombres, ¿vale? Entonces hay conflicto de nombres. Tengo dos nombres iguales definiendo dos cosas distintas. Por eso, como les digo, solo para hacer ejemplos, ¿verdad? Sí, te he entendido. El problema de hacer eso que acabas de hacer es que, bueno, es algo tan simple que se lo vuelvo a hacer en otro sitio o conflicto, ¿no? Es el error que ves. Sí, es que, a ver, definir una clase es muy importante en Java, ¿vale? Entonces el hecho de empezar a definir clases y un fichero a saco es como, estamos haciendo menos importancia a la que le corresponde. Entonces, ¿se puede hacer? Sí. No pueden ser públicas, ¿vale? Esa es la limitación, solo puede ser pública la primera, pero sí son clases de paquete. Cuando no pones ni public, ni private, ni protect y por delante de un nombre, ese nombre se entiende que es de paquete, por defecto, en Java. De paquete significa que es accesible en el mismo paquete. Y ahora tengo, igual que tengo el ejemplo de interfaz, que es el nombre oficial, digamos, de esta clase, además tengo otras tres clases que he llamado ahí arbitrariamente. Claro, si en el mismo paquete hago esto mismo con todas las clases, pues puedo meter a tener nombres que no se ven a simple vista y que hacen lo que vamos a ver, con 30 de ellos. Obviamente, si habéis creado este paquete vosotros de primera, si en un paquete no vos habéis creado esta clase, no os va a dar ningún problema. Por eso os digo, lo estamos haciendo solo en los ejemplos de este tipo de juguete, pero normalmente no hagáis esto de hacer clases en los mismos ficheros en los que hacéis otras clases, ¿vale? O sea, pero Java lo permite. Siempre que el ámbito no sea, que el alcance no sea público. O sea, lo que no podría poner aquí es público. O sea, para esto necesitas que el nombre de la clase sea igual que el nombre del fichero. Bueno. ¿Qué significa tengo un objeto A que puedo llamar a todos los métodos que tenga la clase A? Entonces, si tengo aquí un método, voy a hacer un método rápido, ¿vale? Método A, que devuelva void. Sabéis que, aunque siempre es conveniente poner tabulaciones, indentación y demás, pero Java permite que puedas poner todo en una línea, ¿vale? Java no... Los saltos de línea, los espacios, son separadores en Java, pero no son obligatorios sintácticamente. Entonces tú puedes poner eso perfectamente en una línea en lugar de hacerlo en 3 o en más, como solemos hacer. Pero ahora, como estoy haciendo simplemente cosas de juguete, pues me va bien porque así lo veo todo de un vistazo. Entonces, cuando tengo este método significa que yo puedo llamar ese método en cualquier objeto de la clase A. Sin embargo, no puedo llamar ese método en un objeto de la clase B. ¿Vale? De hecho, ni me aparece y si intento forzarlo, pues como sabéis, el compilador de Java me va a decir que ni flores porque no hay método A, no hay MA, no hay ese método con ese nombre dentro de la clase B. Bueno, y así sucesivamente. Entonces ya tenemos un método B, un método C, o sea, en cada clase puedo tener sus propios métodos con sus nombrecitos. ¿Qué pasa si hay un método cuyo nombre coincide? Voy a suponer que hay un comportamiento en la clase A que es el comportamiento X, ¿vale? cuyo código es el que sea. Y por ejemplo, voy a suponer que en la clase C también está este comportamiento X aunque su código puede ser distinto. ¿Sí? vale, si esto es pura coincidencia pues no pasa nada. Cuando tienes un objeto de la clase A puedes llamar al método X y se visualizará lo que ese método X sea que haga y cuando tienes un objeto de la clase C también puedes llamar a ese método X obviamente lo que va a pasar son cosas distintas, ¿no? Cuando el objeto de la clase C ya no se mete y pasara una cosa cuando el objeto de la clase A ya no se mete y pasara otra. ¿Sí? Vale, pero si esto ha sido casualidad pues no hay problema. Pero si esto no es casualidad es decir, si en ese método estamos describiendo un comportamiento que es lo que describen los métodos y la clase A y la clase C comparten ese comportamiento o sea, por eso es lo que hablábamos comentar de USBs de HDMI y de platos y de tenedores. Es un poco lo mismo, ¿no? Tengo la clase plato la clase tenedor no tiene nada que ver sin embargo, tanto la clase plato como la clase tenedor se puede utilizar. Vale, tengo una televisión y una Playstation no tienen nada que ver sin embargo, tanto la televisión como la Playstation tienen el comportamiento común de que se pueden conectar por USB. ¿Sí? Pues hay algo común entre estas clases. Es muy poco porque todo lo demás es diferente. ¿Vale? Una tendrá sus atributos la otra tendrá los suyos una tendrá el resto de métodos la otra tendrá los suyos. Pero solo porque compartan el comportamiento de un método o de más, ¿vale? porque podrían ser varios métodos ya comparten algo. Pues si eso que comparten es interesante para mí como programador si quiero hacer un tratamiento común si quiero poder revisar todos los objetos que compartan ese comportamiento y hacer algo en general con ellos entonces puedo definir un interface un interface ¿Vale? Entonces la definición de un interface nunca va a ser obligatoria igual que os decía el otro día que la arena nunca es obligatoria es una manera de programar para hacer los programas más legibles más generalizables y más ampliables pues los interfaces de nuevo lo mismo nada es obligatorio pero nos permite hacer los programas más generalizables y más ampliables evitar duplicación de código así como la herencia nos permitía evitar duplicación de código los interfaces no nos lo van a permitir porque lo vamos a ver ahora ¿no? bueno entonces por coincidencia o no hay un método que se llama igual que tiene la misma asignatura ¿vale? que no recibe nada y no devuelve nada si tuviera distinta asignatura ya digamos que el comportamiento sería distinto o sea si usted recibiera un int y usted recibiera un double ya no es lo mismo ¿vale? ya no estamos hablando de dos USBs en una Playstation en una tele una recibe un USB y otra recibe un HDMI o una recibe un USB un USB tipo A y otra recibe un USB tipo C ya no es lo mismo ¿lo veis? o sea si el interfaz es exactamente el mismo no vale si el interfaz es diferente entonces ya no vale cuando es exactamente el mismo o sea cuando tiene el mismo nombre de método los mismos parámetros de recepción y el mismo valor de retorno aunque lo que haga sea distinto puedo decir que el comportamiento es común puedo decir que esa parte del comportamiento no todo el comportamiento por supuesto sino que esa parte del comportamiento lo que tiene hoy con este método es común entre ambas clases y como os digo aunque esto no es obligatorio si quiero hacer tratamiento y luego lo vamos a hacer generalizado con esto me puedo definir una cosa que es un interfaz entonces ¿cómo llamo al interfaz? el interfaz tiene la palabra claro interface y funciona como una clase es un tipo de datos ¿vale? igual que una clase define un tipo de datos con el que puedo crear objetos un interfaz define un tipo de datos entonces voy a llamar a esto comportamiento X ¿el interfaz se debería hacer en la clase del mail o en alguna parte? igual que estoy comentando con las clases en su propia clase ¿vale? o sea aquí lo estoy poniendo todo junto pero normalmente haremos una clase o sea un fichero para la clase un fichero para el interfaz entonces el interfaz estará en su propio fichero y se llamará igual que el nombre del interfaz ¿vale? entonces normalmente haré un cx.java y definiré su interfaz en el fichero cx.java igual que defino el cea.java y defino la clase en cea.java es decir a partir de este momento las clases y los interfaces son elementos de alto nivel del lenguaje de programación java o sea todo lo que hay en java son clases bueno pues a partir de ahora todo lo que hay en java son clases o interfaces o enums como hemos comentado alguna vez ¿no? todo lo que tengamos en ficheritos en java van a ser o clases o interfaces o enums son digamos los elementos de más alto nivel con los que podemos programar en java ¿sí? o sea se añade esto a nuestra a nuestra caja de herramientas igual que teníamos clases y que casi todo lo hacemos con clases en java bueno pues también tenemos interfaces y por distintas cosas las podemos hacer con interfaces que es palabra que a lo diferente interface por delante la palabra clave podemos poner también public podemos poner también private y de nuevo lo normal será que está en su propio fichero y que sea public lo normal igual que con las clases es que esté en su propio fichero y sea public ¿qué define una interfaz? define un comportamiento así como una clase define un tipo de datos que se va a poder instanciar con el que se van a crear objetos y que tiene datos y métodos estado y funcionamiento la interfaz solo tiene funcionamiento ¿qué quiere decir que solo tiene funcionamiento? que no tiene datos tiene solo métodos y el funcionamiento es abstracto y lo veis un poco en este ejemplo que estoy construyendo cada método se puede implementar de manera distinta entonces si digo que un comportamiento va a ser que tenga este método MX me lo voy a copiar si lo implementara o sea si le diera código estaría diciendo ese comportamiento se hace de esta manera pero no eso es lo que quiero porque no lo que digo no es tienes un USB y el USB lo vas a usar de esta manera no, no tienes un USB ¿lo veis? o sea solo estoy describiendo como ese objeto se puede comportar pero después cada objeto tendrá que decidir como comportarse de acuerdo a esa sintaxis de acuerdo a esa firma a esa cabecera ¿vale? ¿es que vamos a hacer las interfaces? igual que hacemos en los métodos abstractos de las clases abstractas por eso os decía que un interfaz es muy parecido a una clase abstracta definimos los métodos sin código entonces todos los métodos son una interfaz por defecto son públicos y son abstractos o sea aunque no pongas public es como si lo pusieras y aunque no pongas abstract es como si lo pusieras puedes poner las dos cosas o puedes no ponerlas pero siempre van a funcionar por defecto digamos ¿vale? los interfaces tienen todos los métodos públicos y abstractos y solo se pueden definir métodos entonces veis que es como una clase super abstracta o sea como una clase abstracta puedo definir atributos puedo definir métodos con código y puedo definir métodos sin código y esos métodos ser abstractos en un interfaz no puedo definir datos o atributos no puedo definir código y solo puedo definir cabeceras es una clase super abstracta define un comportamiento entonces que me define interfaces X y hay un comportamiento que consiste que tiene un método que no recibe nada y que no devuelve nada que sea que hago pantalla o que sea lo que haga ese método por supuesto podemos añadir aquí comportamientos con métodos que reciban cosas y que devuelvan cosas ¿vale? probablemente si pensamos en el USB pues el USB tendrá un comportamiento que es que puedes enviar datos y recibir datos a no sé qué velocidad de no sé qué manera bueno pues esos serían los métodos del interfaz USB ¿sí? lo que podemos hacer con un USB lo que podemos hacer con este ejemplo de juguete pues es simplemente llamar a método MX ¿está aquí entendido? pues si encontramos algo común y ese algo común es una cabecera de método una firma de método solo con eso ya podemos hacer una interfaz vale pero solo hemos hecho una parte de la jugada hay una interfaz que define un comportamiento concretado en este método o en esta serie de métodos como digo hay uno pero puede haber los métodos que están existiendo esta es una parte de la jugada la otra parte de la jugada ¿cuál es? decidir qué clases implementan esa interfaz ¿vale? entonces ¿cuáles implementan esa interfaz? solo aquellas que puedan dar código a este método o sea que se puedan comportar como esta interfaz define ¿qué define la interfaz? un comportamiento en forma de métodos ¿qué clases pueden adaptarse a esa interfaz? ¿qué objetos pueden tener un USB? aquellos que permitan utilizar un USB de alguna manera ¿vale? entonces en mis clases ¿cuáles pueden utilizar un USB? esta no me interesa aquí no quiero que haya un método en X aquí sí quiero que haya y aquí sí quiero que haya ¿vale? pues la clase A puede implementar en interfaz CX la clase C puede implementar en interfaz CX ¿qué cosa es que estoy diciendo implementar el interfaz? ¿vale? ya no se dice heredar de la clase se dice implementar en interfaz es igual que cuando una clase heredar de otra decimos extends cuando una clase implementa una interfaz decimos implements CA implementa CX CC implementa CX nada ha dejado de funcionar porque las clases ya tienen ese método si quitar ese método de alguna de esas clases tendría un error de compilación ¿vale? la clase CC si implementa la interfaz CX debe dar código al método heredado abstracto CX.mx es decir por el hecho de poner este implement CX ¿a qué te comprometes? te comprometes a que todos los métodos de esta interfaz tú también los tengas y además tienes que dar código para esos métodos ¿podrías no dar código para esos métodos? ¿podría tener una clase CD que implemente el interfaz CX sin código para estos métodos? sí pero fijaos que lo que pasa si no de código para este método public abstract void mx ¿qué me pasa entonces? que la clase es extracta si como CA implementa CX si pones CC implementa CA también implementaría no porque no puedes implementar una clase solo puedes implementar una interfaz CC podría heredarte o sea entre clases hay herencia entre interfaces hay implementación y eso marca una diferencia importante que comentaremos ahora y es que la herencia simple en Java solo puede heredar una clase pero la implementación de interfaces es múltiple puede implementar múltiples intercambios ahora vamos a entender entonces no puedes después de implementar solo puedes poner un intercambio no puedes poner una clase pero vamos a poner un intercambio CA o CD lo que sí podéis es entre clases CX EXTENS CA o CD ¿vale? entonces digamos que EXTENS son palabras mayores EXTENS significa todo lo que tiene en clase padre lo voy a tener yo cuando se dé ese caso que ya hemos visto que a veces era genial vamos a por la herencia pero hay veces que la similitud entre dos clases muchas veces es mucho más sutil es mucho más leve es mucho más light ¿vale? hay mucho menos en común que todo entre dos clases bueno pues estos son los interesados ¿qué hay en común entre CA y CD? el método X implementa en la interfaz de X lo que os decía ¿puede una clase implementar en una interfaz sin dar código a todos sus métodos? sí pero entonces la clase tiene que ser abstracta ¿os acordáis que los retos he dicho que cuando defines un método en una interfaz aunque no lo pongas es público y es abstracto? implementar un interfaz si no das código al método es decir que ese método es abstracto de hecho aunque no lo pusieras ya vale o sea por el hecho de implementar esto me está haciendo que mi clase tenga el método MX pero todavía sin código digamos que en una interfaz es como si heredamos solo las cabeceras o sea implements es como una herencia solo de cabeceras no se heredan datos atributos no se hereda el código se implementa la cabecera del método se hereda la cabecera del método si solo la heredas sin implementarla es una clase abstracta si la heredas y la implementas ya puede ser una clase abstracta que se puede instanciar pues podría hacerse esto de CD si pero alguien tendría que heredar de CD para que esto sirviera para algo porque como hemos comentado una clase abstracta no sirve para nada salvo que alguien la herede vale porque no podemos crear objetos en una clase abstracta si dudas hasta aquí entonces tenemos clases tenemos interfaces las clases se pueden heredar las interfaces se pueden implementar ¿qué significa implementar una interfaz? dar código a todos sus métodos si no das código a alguno de sus métodos lo puedes hacer pero entonces heres una clase abstracta podríamos tener una segunda clase heredando DD que ésta sí que le dé código al método MX DD perdón sí se puede meter la implementación de interfaces allá donde quiera una jerarquía de herencia atención la implementación de interfaces se hereda es decir como esta clase CD implementa la interfaz TX esta clase CE que extiende a CD que hereda de CD automáticamente implementa la interfaz MX lo puedo poner pero aunque no lo ponga es lo mismo o sea es lo mismo poner esto que no ponerlo o sea la clase CE como está heredando de CD y la clase CD implementa la interfaz TX una jerarquía de herencia si una clase padre implementa una interfaz todas sus clases hijas lo implementan ¿esto tiene sentido chicos? ¿qué es implementar una interfaz? es tener un método o una serie de métodos si tengo una clase que tiene ese método todas sus clases hijas lo van a tener luego tiene sentido una herencia entre clases todas las clases que heredan de una clase padre si ésta implementa una interfaz todas las clases hijas nietas o lo que sea van a implementar el mismo interfaz porque van a tener el mismo método aunque cambie el código no está pasando aquí ¿vale? el código lo cambias pero el método es el mismo pues lo que nos pasa ahora es que también podríamos crear un objeto de la clase E y ese método de la clase E también tendría el método X ¿veis? cada uno de los métodos X hace el trabajo que le corresponde ¿vale? de la clase L de la clase L de la clase A de la clase A de la clase C de la clase C pero todos tienen en común que todos tienen el mismo comportamiento pueden llamarse al método X eso es un comportamiento en programación ¿vale? tener un método o una serie de métodos estoy hablando solo uno pero los interfaces pueden tener como hemos comentado una lista de métodos si hay varios métodos tienes que implementar todos ¿vale? y si hay alguno que no implementas de nuevo eres una clase X ¿bien? ¿dudas? vale igual que he puesto CX estoy llamando clase ¿no? quizás sería más lógico poner interfaz X de hecho normalmente nunca se usa el nombre clase o el concepto de clase cuando estoy hablando de interfaces entonces voy a hacer un refactor ahí voy a cambiar el nombre y esto queda mucho más legible hablando de legibilidad de código si el nombre del interfaz no se confunde nunca con el nombre de una clase porque como estamos viendo son cosas diferentes ¿vale? si se utilizan de maneras diferentes luego es conveniente que los nombres se diferencien también y de hecho va a pasar así en la vida real o sea en la vida real en la formación real ¿vale? cuando probamos realmente va a pasar así ¿por qué? porque las clases van a tener nombres de cosas que se instancian ¿vale? ¿de qué tipo de cosas? pues factura sistema bola ¿no? lo que hemos hecho en cualquiera de los ejemplos que hemos hecho hasta ahora elemento ¿no? el del word del otro día ¿no? letra número cosas concretas que se instancian esos nombres son nombres de las clases los interfaces van a ser siempre bastante abstractas ¿vale? lo que os decía del plato y del tenedor que son fregables ¿cómo llamamos a la interfaz? pues así mismo fregable de hecho la terminación able tanto en inglés como en castellano muchas veces lo significado que tiene la mayor parte de las veces es algo que es susceptible de ser ¿no? fregable es algo susceptible de ser fregado que se puede fregar atornillable es algo que se puede atornillar ¿no? conectable por HDMI es algo que se puede conectar por HDMI pues este tipo de nombres va a ser el más habitual en los interfaces ¿vale? ¿qué tiene el método X? pues llamable con el método X ¿lo veis? estos nombres de interfaces no van a ser nombres tan concretos no van a ser nombres de clavo tornillo mesa no porque no vamos a generar objetos con ellos y hay una cosa que creo que no he comentado pero es importante no puedo crear objetos con una interfaz o sea no puedo hacer new y x ¿por qué? porque ¿qué datos tendría ese objeto? ninguno ¿qué código se podría ejecutar en ese objeto cuando le llamo un método? ninguno es igual que no pueda instanciar una clase abstracta no puedo instanciar una interfaz no puedo crear un objeto partiendo de una interfaz ¿vale? tiene sentido ¿no? no tiene código no tiene datos que analice ese objeto o de acuerdo pero aquí viene el switch o el cortocircuito a veces ¿vale? hablando de USB si de HDL no puedo crear objetos con interfaz pero sí puedo definir variables con una interfaz y esto es una cosa un poco rara mi variable x es de tipo interfaz x y es ¿perdona Andoni? ¿no dices que no se pueden crear objetos con una interfaz? ¿entonces por qué podemos definir variables con una interfaz? podríamos definir variables de una clase abstracta sí una variable de una clase abstracta ¿qué significa? es un espacio en el que guardamos un objeto de cualquiera de las clases que heredan de esa clase abstracta bueno pues va a ser igual con las variables de tipo interfaz ¿una variable de tipo interfaz que guardamos? cualquier objeto que implemente esa interfaz entonces por ejemplo ¿qué objetos podemos meter aquí? los de la clase A porque los de la clase A implementan esta interfaz pero también los de la clase B C perdón porque la clase C implementa esa interfaz y también los de la clase E que implementa esa interfaz ¿lo veis? o sea x es el nombre de una cajita en la cual guardamos un objeto la referencia de un objeto ¿de qué puede ser la referencia ese objeto? de cualquier clase que implemente la interfaz cuya etiqueta está en la cajita ¿vale? como si dejáramos en la cocina una caja y pusiéramos fregable de hecho lo hacemos así muchas veces no es como lo hacéis en vuestras cocinas ¿no? es como llevas con los platos y lo tiras ahí ¿el fregadero qué es? el fregadero es un depósito de cosas fregables entonces lo mismo metes un plato que un cubierto que un vaso que una jala todo lo fregable lo he hecho en el fregadero ¿qué es el fregadero? una lista de cosas fregables una caja que guarda cosas fregables de hecho podremos hacer estructuras de datos ArrayLists de interfaces lo han importado la clase vamos a importarla ArrayList ahí está Interfaz X perdón igual que puedo definir de forma polimórfica variables que me guardan objetos de clases abstractas de clases padres una jerarquía acordaros de que lo hemos visto estos días pasados ¿vale? y esto es una de las cosas relevantes muy importantes y que a veces nos hace dudar ¿no? y nos genera problemas cuando trabajamos en Java entonces es muy importante entender esto una variable de Java puede guardar una referencia a cualquier objeto de esa clase o de sus clases y cosas bueno pues una variable de un interfaz de Java puede guardar referencia a un objeto de cualquiera de las clases que implemente ese interfaz ¿sí? pues que vamos a poder añadir a este ArrayList cualquier objeto que implemente la interfaz X por ejemplo ¿yo tengo algún objeto por ahí arriba que implemente la interfaz X? ¿sí? objetos, objetos por aquí tengo varios objetos ¿no? ¿cuáles de estos objetos implementan la interfaz X? A, B, C tengo cuatro objetos A, B, C ¿no? fijaos para hablar de objetos siempre pensar en los News ¿vale? tengo estos tres objetos y ese cuarto objeto tengo cuatro objetos ¿puedo añadir el objeto A a la lista de X? la lista de X que guarda interfaz X ¿no? o sea objetos que implementen objetos cuyas clases implementen la interfaz X ¿la clase A implementa la interfaz X? sí luego se puede añadir un A a una lista de X se puede añadir un tenedor a un fregadero ¿se puede añadir un vaso a un fregadero? sí ¿lo veis? o sea podemos guardar en ese depósito abstracto cosas concretas ¿el depósito por qué es abstracto? porque está etiquetado de una forma abstracta es una lista de YX ¿qué es YX? nada un comportamiento común ¿vale? cosas que tienen el método X pero en esa lista voy a poder guardar cualquier cosa concreta siempre que tenga el método X entonces las cosas concretas en la clase A tienen el método X ojo no porque tengan el método X sino porque implementan ni interfaz YX ¿vale? esto es lo que va a dar la marca como os he dicho antes aunque haya coincidencia de que el método se llame igual no solo tiene que haber coincidencia de que el método se llame igual es que además tiene que decir explícitamente implement YX ¿puedo meter un objeto de la clase B en el depósito de objetos de tipo X? no porque un objeto de tipo B no se comporta como un interfaz X no tiene el método X o sea no hay coherencia y en Java siempre tiene que haber coherencia es verdad que con esto de la herencia parece que no hemos roto esto de rollo de que cada variable tiene solo un objeto de ese tipo pero lo que hemos ampliado no lo hemos roto hemos ampliado el concepto de decir cada variable tiene un objeto de ese tipo de cualquiera de sus clases descendientes vale pues ahora lo ampliamos un poquito más cada variable de tipo interfaz tiene un objeto de ese tipo que ya no porque un interfaz no tiene objetos pues no puedo crearlos cada variable de un interfaz tiene objetos de clases que implementan ese objeto directo o indirectamente ¿puedo meter objetos en la clase E? sí y de la clase D también pero de la clase D no podemos crear objetos es una variable de tipo interfaz es una variable polimórgica es una variable cuyos datos reales luego van a ser objetos de clases que implementan ese interfaz y solo de clases que implementan ese interfaz que es lo que se asegura Java así que no puedes cometer el error de meter ahí en esa caja de cosas fregables una cosa que no sea fregable o sea que es lo que no puedes usar el fregadero pues el ratón vale del ordenador se entiende si te da un ratón en el fregadero ya es otro tema e implementa la interfaz y x indirectamente sí entonces directa o indirectamente tienes que implementar en la interfaz y x por eso os decía que da igual cuando le das una clase que implementa la interfaz da igual ponerlo que no ponerlo siempre implementa la interfaz vale objetos de clases que implementan la interfaz directa o indirectamente o sea ellas mismas hacen un implement o heredan de clases que hacen un implement vale porque cuando se hereda de clases que hacen un implement es como si lo hicieras una jerarquía de herencia es una clase padre implementa una interfaz todas sus clases hijas lo implementan sin hacer falta que lo digas porque todas tienen el método o los métodos que es interfaz con padre vale entonces así como la herencia es una relación de mucha de mucho acoplamiento o sea hay mucha relación entre una clase y otra si hay herencia el interfaz te permite hacer relaciones entre clases mucho más ligeras mucho más sencillas vale que tienes que compartir pues solo un método imaginaos que hay otro método mi mi griega que por aquí tienes un método mi griega este te vuelvo algo porque veis que se puede hacer también con cabeceras y con parámetros vale o sea hay un i y este yo que sé devuelve i al cuadrado vale y coincide que en la clase b también tienes un método mi griega que puede tener distintos nombres de parámetros y puede hacer por supuesto cosas distintas como os decía la relación es muy ligera y muy fácil y muy fácil de definir intermáticos porque solo el hecho de que dos clases compartan un método ya puedes definir un interfaz entonces ¿puedo hacer una abstracción del comportamiento de todo objeto que tenga el método mi griega? ¿qué concreta ese comportamiento? que tenga un método public int que recibe un atributo int que se llame y fijaos que el nombre aquí va a dar igual ¿vale? es un parámetro lo importante es el tipo devuelve un int y recibe un int el nombre es lo de menos acordaros que eso por defecto aunque no lo ponga es abstract y por defecto es public aunque no lo ponga las interfaces solo tienen métodos públicos y solo tienen métodos abstractos ¿vale? entonces vamos a cargar con este interfaz que acabo de definir tanto en la clase A como en la clase B podrían implementar ese interfaz porque las dos cumple que tienen un método llamado así que tiene ese comportamiento a veces lo hacemos así y a veces lo haremos al revés a veces tendremos ya un interfaz definido tenemos una clase nueva y nos preguntamos ¿esta clase nueva cumple esta interfaz? sí entonces añado el método ¿vale? ahora estoy partiendo de clases que ya tienen el método y hago la interfaz de métodos que ya existen pero a veces es al revés a veces tienes interfaces que ya existen y tus clases nuevas te preguntas ¿implementa o no implementa esta interfaz? sí ¿tiene USB o no tiene USB? le añado los métodos de USB ¿tiene HDMI? le añado los métodos de USB ¿es fregable? le añado los métodos de fregable ¿es atornillable? le añado los métodos de la atornillable ¿qué comportamientos tiene tu clase? pues yo tengo un catálogo de comportamientos que son los interfaces que puedo definir los que quiera de ese catálogo de comportamientos elijo los que quiera que implementen mis clases entonces mi clase B implementa el comportamiento Y este pues clase B Implements Y la clase A implementa el comportamiento Y pero también el Y bueno pues ahí se usa la coma chicos así de fácil Implements Y Y Y y aquí viene el gran secreto la gran potencia de los interfaces así como la herencia solo se puede hacer con una clase la implementación se puede hacer con los interfaces que tienes pues mi clase A es fregable atornillable conectable por USB conectable por HDMI lo que quieras coma 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 y va a tener que tener tantos métodos como tenga todos estos interfaces entonces pensar que el interface escribe un comportamiento pues tengo que preguntarme si mi clase incluye ese comportamiento lo incluye implemento el interfaz no lo incluye no lo implemento mi clase es movible método mover implemento interfaz movible es rotable método rotar implemento la interfaz rotable no es transparentable pues entonces no implemento un interfaz transparentable ¿lo veis? voy a tener interfaces que pueden ser comportamientos y cada clase va a decidir si implementa uno de esos comportamientos y aquí tengo la ventaja de que puede implementar los comportamientos que quiera en el orden que quiera ¿vale? el orden entre implementos es indiferente y el orden en el que ponga los métodos aquí es indiferente a cambio de todo esto ¿qué ventaja tiene? o sea ¿para qué monto tanto rollo? podría tener ya clases con métodos y ya está el tratamiento puede ser común y es lo que estábamos viendo en el programa principal de ejemplo de arriba ¿no? puedo tratar de forma común a objetos que implementen esa interfaz puedo definir variables de esa interfaz puedo pasar parámetros de esa interfaz puedo definir estructuras de datos arrays, arrays, list etcétera de esa interfaz bueno puedo generalizar el tratamiento cualquier objeto de cualquier clase que implemente esa interfaz lo puedo tratar en conjunto ¿qué es importante esto de tratar en conjunto? es importante que podré hacer cosas como esta un for each de cualquier objeto de la array list este y sé que todos estos objetos tienen un x lo tengo por algún sitio así ya he definido x vale voy a definir y x por ejemplo estoy usando nombres de juguete vale por eso se están repitiendo ¿qué puedo hacer con un y x? pues como no sé si es un a es un c es un e vete a saber lo que puedo hacer pero seguro que puedo hacer mx ¿lo veis? tengo una lista de objetos movibles no sé si se podrán rotar no sé si se podrán colorear no sé si se podrán borrar pero seguro que se pueden mover luego puedo hacer una lista de objetos movibles recorrer esa lista y llamar al método mover de todos los objetos ¿veis? estoy generalizando el comportamiento tengo un juego y tengo un montón de objetos en mi juego que se pueden mover pues puedo guardar a todos esos objetos en una lista de objetos movibles ¿vale? puedo recorrer esa lista y llamar ese método mover con seguridad de que va a funcionar cada objeto se moverá a su manera ¿vale? el que se mueve aleatoriamente se moverá aleatoriamente el que se mueve en vertical se moverá en vertical el que no se mueve porque no tiene velocidad no se moverá pero todos tienen método mover ahora si necesito en particular tratarlo de una forma distinta ya me tengo que salir de la caja fijaos que estoy metiendo los objetos cambian sus cajas pero no cambian los objetos ¿vale? yo tengo un objeto de la clase A y ahora estoy metiendo una caja de la interfaz X ¿cómo lo puedo usar? como la interfaz como la caja en la lista pero imaginaos que a los objetos de la clase A les quiero hacer otra cosa dentro de este bucle quiero decir no, es que a los objetos mira, los que sean objetos de la clase A además quiero hacerles la llamada al método A no puedo porque no todos los objetos de esa caja de esa lista son de la clase A pero lo que sí podría hacer es lo mismo que hago con herencia ¿vale? tendré los dos el operador instanceof y el operador de cast los dos operadores igual que con herencia de clases abstractas si el objeto que hay dentro de la caja IX es una instancia del interfaz IX o de la clase A o de la clase B o de lo que a mí me dé la gana aquí podría poner un interfaz o una clase ¿vale? ahora sí hazte un cast de esto y ejecuta el método A pues se puede usar el instanceof y el y el cast tanto con clases como estoy haciendo aquí como con interfaces ¿sí? me siento perdón entiendo para programaciones significa el sea entre paréntesis y X con un E bueno vamos a hacer los dos pasos ¿vale? luego entendéis cómo se puede hacer el nulo ¿vale? este objeto IX es un objeto de esta lista de interfaces ¿vale? de este ArrayList entonces ¿qué objetos tengo? tengo A, C y E los que he añadido ahí entonces ahora los estoy recorriendo entonces algo que puedo hacer con todos es llamar el método X si ejecuto esto va a llamarse el método X de cada uno de ellos X1, X2, X3 esta última lista es la llamada al método X de A de C y de E si queréis voy a ponerlo aquí para que quede más claro este es de A este es de C y este es de E es para ver qué método se está ejecutando ¿vale? ¿entonces veis que se está ejecutando? el método X del objeto A el método X del objeto C y el método X del objeto E ¿por qué? porque como los tres objetos están en una lista de objetos de tipo interfaz y X todos tienen el método X eso es lo que nos garantiza ese ArrayList ese ArrayList por el hecho de estar definido como una ArrayList de interfaces nos garantiza que todos los objetos que están en ese ArrayList implementan ese interfaz pasa que a veces quieres tratarlo de forma general y entonces te vale pero si en particular en algún caso necesitas tratarlo de forma específica es decir si no necesito tratar ese objeto como M como Y sino que lo necesito tratar en particular si es un objeto A de una forma si es un objeto B de otra forma si es un objeto C de otra forma entonces ¿cómo lo puedo hacer? con este comparador o sea con este operador InstanSoft ¿qué me dice esto? me dice en tiempo de ejecución el objeto concreto al que referencia a la cajita IX que es de tipo interface X lo que contiene ahora es un objeto de la clase A que obviamente puede contenerlo porque la clase A implementa esa InstanSoft te devuelve true si el objeto que está ahí es de la clase A ¿qué haces con el caso? que es lo que me he preguntado así no cambias nada solo cambias la caja ¿vale? el objeto sigue siendo el mismo pero como es de la clase A porque me acabo de asegurar de ello míralo como un objeto de la clase A esto lo podéis ver como cambiando esas gafas estamos viendo este objeto como un objeto que implementa la interfaz X en cambio las gafas y ahora lo veo como un objeto que es una instancia de la clase A ¿vale? lo podéis ver como una cajita y cambio la cajita tengo una cajita de interfaz X otra cajita de interfaz de clase A saco el objeto de la cajita de interfaz X y lo meto en la cajita de la clase A es el mismo objeto pero ahora lo puedo tratar como trato en el objeto de la clase A llamando al metodo MIA ¿vale? entonces da igual hacerlo en dos pasos que como tenía antes todo esto hacerlo en el mismo paso lo que pasa es que sobran ahí como un montón de paréntesis ¿no? no os preocupéis si preferís hacer dos pasos sin problema sepáis que esto es lo mismo sí, sí, está bien lo que pasa es que poco a poco iros acostumbrando porque veréis mucho código o sea, cuando escribís vosotros el código da igual el número de pasos que hagas y si no empiezas mejor con siete pasos más siete pero yo también a veces lo voy poniendo en línea porque a veces lees código cuando lees el código muchas veces lo leerás así entonces cuando lees el código así siempre tenéis que acostumbrar a leerlo de izquierda a derecha ¿qué está haciendo este misterio de código? pues es como primero antes del punto que tengo tengo un cast de lo que hay en la cajita ix a la clase a o sea el objeto que está en la caja ix lo va a mirar como un objeto de la clase a o va a verlo con las gafas de la clase a y ese objeto que es de la clase a llamas al método ma sí, son los dos pasos en una línea esto es polimorfismo estamos haciendo otro rato polimorfismo de datos chicos estamos metiendo objetos de distintos tipos de datos en una estructura que es un tipo polimórfico un tipo genérico en este caso un tipo interfaz esto mismo que también podríamos hacer con un tipo clase porque fijaos que esto mismo lo puedo hacer con un array list de una clase voy a irme a saco a la estructura más polimórfica de todas esta ¿qué es esto? una lista de cualquier objeto ¿qué es cualquier objeto? cualquier objeto en Java porque todos se heredan de obje ¿aquí voy a poder meter cosas que implementen el interfaz X? sí porque toda cosa que implementen el interfaz X será una clase que hereda de obje directa o indirectamente entonces todas las clases en Java heredan de obje directa o indirectamente diréis ¿y dónde está la herencia de obje pues está aquí aunque no la he puesto o sea esto es lo mismo que poner extends obje implement CX vale acordaros que cuando no se pone extends estamos poniendo extends obje voy a dejarlo ahí entre comentario pero acordaros que es lo mismo ponerlo que no ponerlo entonces puedo meter un objeto A en una array list de obje anda que no de hecho por eso lo he llamado lista de lo que sea vas a poder meter cualquier objeto del mundo mundial en una lista de objetos una lista de obje y aquí sí que puedes meter un B ¿vale? así como en la lista de interfaces no podías meter un B aquí sí puedes meter un B porque cualquier objeto hereda E-Object C hereda E-Object teníamos un E por ahí arriba E-E-Object pero incluso si lo que tienes es de una interfaz os acordáis que he definido antes una variable de tipo interfaz esta esta y X a la que he llamado X pues fijaos cualquier cosa el I-Object luego puedo meter ahí lo que no hay la mano ¿puedo recorrer este ArrayList de Object? sí con un ForEach lo que pasa es que claro el ArrayList es de Object lo que tiene es Object esa lista de lo que sea ¿qué puedes hacer con un Object? hombre pues con un Object puedes hacer pocas cosas un ToString ¿no? vale pues un ToString sí que puedo hacer pero claro ahora pues digo quiero quiero llamar al método X pues no todo Object tiene el método X ¿no? pues ¿cómo puedo saber aquí de todos los objetos que hay aquí? ¿cuáles tienen el método X? ¿cómo os te hice? si quiero saber si ese objeto es de la clase A ¿qué hago? o InstanceOf clase A si quiero saber si ese método tiene el método X hago lo mismo pero con el interfaz ¿sí? si este objeto implementa la interfaz X o sea InstanceOf y X es que ese objeto es de cualquier clase que implemente la interfaz X no sé si es de A o es de C o es de E pero es alguna clase que implementa la interfaz X luego seguro que con ese objeto puedo llamar al método X eso sí tengo que hacer un cast antes igual que lo he hecho en el ford de arriba ¿vale? entonces le puedo llamar interfaz X cajita X y ahora sí a cajita X le puedo llamar el método X ¿lo veis? o sea puedo si quiero tratar en general lo trato con los métodos de la clase genérica de la clase polimórtica de la clase extra si quiero tratarlo como un objeto lo trato como un objeto pero si quiero tratarlo como otra cosa compruebo si es o no esa otra cosa siempre hay que hacer estas dos cosas salvo que por código tú sepas y puedas asegurar que todo lo que hayáis simplemente la interfaz X en cuyo caso podría saltar el paso de Y pero cuidado ¿vale? porque este cast solo va a funcionar cuando el objeto implementa la interfaz X entonces si quiero hacer algo específico lo convierto a algo específico y lo trato como algo específico fijaos que que más específico que un interfaz que solo puede ejecutar un método una es lo que está pasando ¿vale? está ejecutando el método ¿vale? no está saliendo el true string que como no lo hemos definido pues sale el value este ¿no? pero fijaos que bueno me va a mí porque veo la clase y con ver la clase ya me vale veo que este es un objeto de la clase A el otro es un objeto de la clase A fijaos que todo esto último que está saliendo aquí al final voy a ponerle aquí un asterisquito para enterarnos con tanto lío de consola veis que estoy recorriendo pues todos los objetos que he metido en este array list de objects ¿no? por aquí he metido un objeto A este he metido un objeto B este he metido un objeto C he metido un objeto E y he metido un objeto E que es este que estaba guardado en esta variable X ¿qué estaba guardado en esta variable X? pues lo que ella ha hecho aquí ¿vale? aquí he hecho una una liada de estas que os he ido contando una variable de tipo interfaz se puede meter cualquier objeto incluyendo esa interfaz y al final he dejado el mismo objeto E que tengo en la variable E ¿vale? esos objetos son son referencias alias son el mismo objeto de hecho ¿vale? estos dos he metido dos veces he metido el objeto E y he metido el objeto E que también está guardado en la variable X pero bueno en cualquier caso funciona porque ambos son objetos y por eso se puede llamar el otro string y ambos son instancias de la clase A de la interfaz X fijaos de estos cinco objetos que han salido en el array list fijaos de cuáles se ha llamado al método MX del objeto A se ha llamado al método MX del objeto B no se ha llamado al método MX no ha entrado en este if el objeto C si se ha llamado al método MX el objeto E si se ha llamado al método MX y por segunda vez el mismo objeto E también se llama al método MX ¿vale? pues cuidado con este cas como os digo voy a quitar un momento el if para que veáis la diferencia si no me aseguro de que el objeto es esa instancia de la clase o de la interfaz que quiero comprobar me puedo encontrar con este incómodo error de ejecución class cast excepción no tanto como el new point de excepción por supuesto pero es otro de los errores que más veces nos va a dar para evitar este error siempre hacer el if antes del cast class cast ¿no? estoy intentando castear estoy intentando convertir a una clase que no corresponde estoy intentando hacer aquí estoy intentando convertir un objeto de tipo B a un interfaz y X y el objeto de tipo B lo implementa el interfaz y X no tiene método MX luego no hay manera de llamar al método MX entonces fijaos antes de llamar al método MX en la línea mi línea 40 en mi línea 39 ya me está diciendo basta no no ni se te ocurra llamar al método MX porque no hay tal método MX en la clase B ¿lo veis? por eso la moraleja aquí siempre es antes de hacer un cast entre clases bien sea clases abstractas o clases padre bien sea de interfaces me da igual siempre la condición de en ejecución este objeto es de la clase tal en ejecución este objeto implementa la interfaz tal las intancias son la misma como veis objeto instance off y a la derecha se puede poner una clase o una interfaz si pones una clase significa que ese objeto implementa perdón instancia esa clase o cualquiera de sus clases hijas si pones una interfaz significa que ese objeto instancia cualquier clase que implemente esa interfaz directa o indirecta que podremos hacer con un objeto que implemente esa interfaz los métodos que tiene su interfaz podemos hacer más cosas tendremos que castear o sea queremos hacer más cosas con este objeto las que queramos las podemos hacer pero tenemos que saber de qué clases si es de clase A haremos lo de A si es de clase C haremos lo de C si es de clase C haremos lo de C pero tenemos que hacer un I o sea cuando generalizamos acordaros del ejemplo del fregadero que es un poco estúpido pero yo creo que se entiende bastante bien cuando generalizamos y nos meten todo en un fregadero es que podemos fregar todo lo que nos entra si nos meten cualquier cosa que no se puede fregar hacemos un clascas excepción vale nos tiran el gato al fregadero entonces cogemos el gato y nos damos cuenta que no se puede fregar entonces salta la clascas excepción que es que el gato salta y te araña en cualquier lado que pille vale bueno pues esa es la excepción que nos va a pasar cuando metemos cosas en un fregadero que no se pueden fregar ¿tiene? ¿dudas? fijaos que el mecanismo es el mismo que teníamos con las clases padres y con las clases abstractas por eso os digo que una interfaz si entendéis una clase abstracta el interfaz ya está casi entendido porque es lo mismo que una clase abstracta lo que pasa es que es todavía menos o sea todavía más genérico que una clase abstracta todavía más abstracto que una clase abstracta porque ni tiene datos ni tiene código solo tiene cabeceras de métodos es como una clase abstracta con solo métodos abstractos sin atributos eso es una interfaz ¿vale? y se maneja igual con las clases abstractas se pueden definir variables se pueden pasar parámetros se pueden devolver datos a ese tipo se puede ir de donde queramos eso sí luego habrá que ver si lo tenemos que convertir a otra cosa porque a veces habrá que convertirlo a otra cosa para poder hacerlo o no porque lo que quieres es solo hacer cosas que tengan que ver con esa interfaz y te va a fenomenar ¿vale? si lo único que quiero hacer con mi o sea aquí tengo dos listas ¿no? si lo único que quiero hacer con esta lista es tratarlo como si fuera una interfaz X pues ahí lo tengo no tengo que hacer nada raro claro si además quiero tratarlo como un objeto de la clase A pues entonces tengo que hacer esa conversión o sea solo tienes que hacer esa conversión cuando tienes que salir de la caja tengo una caja en la que tengo objetos de este tipo tengo mi fregadero desfriego no pero además ahora quiero ordenarlos en el armario vale pues ahora estamos de sacar la caja fregadero y llevar una caja de ordenable del armario tú eres ordenable del armario tú no tú eres ordenable del armario tú no les separo los cubiertos de los vasos ¿no? porque los vasos me meto en un sitio y los cubiertos los meto en otro es la metáfora ¿no? el cine eso mismo estoy haciendo aquí tengo los mismos todos un montón de objetos diversos metidos en una caja común que es la caja de que son interfazes ahora quiero tratarlos de distintas formas porque entonces ya los reparto en cajas distintas me llevo unos con un sitio y otros ¿cómo los saco con casas distintas? siempre con Instansoft esto es lo que me permite en tiempo de ejecución ver qué es lo que se guarda en cada momento dentro de esa caja que guarda una referencia dentro de esa variable y que guarda una referencia ¿a qué está referenciando en particular en ejecución esa variable? y veis que cada vez es distinto ¿vale? si lo meto en un bucle depende del caso cada vez es distinto en el primer caso era un A en el segundo caso es un B por eso acá estaba antes cuando he quitado el Instansoft ahora que he vuelto a poner el Instansoft el B ni llega a entrar en este IF ¿vale? este objeto de tipo B no es una instancia del interfacio de X luego no se ejecuta este IF por eso en el objeto B no sale ninguna línea de banco ¿vale? así como el objeto A el C el E y el segundo E que hay dentro de la variable X todos tienen un método X que es ese que está ejecutándose en esa en esa operación de consola y esto esto es todo en teoría de interfaces o sea con esto ya sabes interfaces no hay más interfaces tiene muy poca sintaxis la palabra clave el Implements que se pueden implementar varios y una cosita más que no se utiliza mucho pero que es interesante es importante saber es que se pueden heredar los interfaces entre sí imaginaos que hay otro interfaz que tiene este método y tiene otro ¿vale? pues podría hacer interfaz voy a llamarle YGZ Extens YI y aquí añade un método MZ ¿qué es este interfaz? un interfaz que tiene este método y este o sea la herencia de interfaces simplemente suma métodos si tienes una clase que cumple las dos cosas tanto MZ como MI puedes implementar directamente este interfaz y lógicamente si implementas un interfaz de una herencia de interfaces estás implementando todos los interfaces de arriba tiene sentido ¿no? o sea si implementas esta interfaz YGZ estás implementando el interfaz YGZ pero también estás implementando el interfaz YGZ porque tienes el método de Y o sea tienes los dos métodos pues imaginaos que una clase quiere implementar YGZ esta por ejemplo pues tiene que ser un método para public void MZ ¿perdó? ¿no sé si querías llamar IX Y 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 pues esto loでは MZ como Estar estoy implementando Y Y Y Y que extiende a Y Y Y Y Estar entonces tengo que implementar el de Y Y Y Y Y Y Y X ¿no? Y Y Y Y Y Exacto, por eso, claro, no se ha sentido mal, pero si quiere llamar ix y no orden ninguno... Aquí no hay mx. Pues se ha ido mal, entonces soy yo que estoy solo, ¿cierto? No, 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 a lo mejor lo he dicho mal. O sea, este, como solo implementa y, y, z, no implementa métodos y, z. Pero si de i y y y y, z. Lo que quiero decir con esto es que es lo mismo poner ahí el implements de y, z, que de i y y, z. Sí que puede ser que haya dicho ix, ¿eh? Pero no es lo que quería decir en todo caso. Pero no hace falta, ¿vale? Porque si implementas una herencia de interfaces desde abajo, también estás implementando hacia arriba. O sea, siempre, digamos que la implementación se hereda hacia abajo. Tanto si una clase implementa una interfaz y sus clases hijas implementan esa interfaz, como si implementas una interfaz en el lado, estás implementando todos los interfaces par de desinterfaz. Lógicamente, ya que la herencia de interfaces simplemente suma métodos, ¿vale? Entonces, obviamente, si tienes que tener estos dos métodos, estás implementando los dos interfaces. De hecho, aunque no lo pongas, aunque solo pongas el de abajo, no puedes no implementar el método de mi, ¿vale? Fijaos lo que pasa si hago ahí un comentario. Error de compilación. Si digo que implemento yz, tengo que implementar el método de mz, y también el método de i, que es el que se extiende y que se viene a la interfaz. Yz. Yz. Entonces, así como la herencia de clases es simple, la implementación y la herencia de interfaces es única. O sea, una interfaz sí que puede heredar de varios interfaces par. Vamos sumando todos los métodos. Se acabó el problema, ¿vale? Interfaz A tiene el método A, interfaz B tiene el método B, interfaz C tiene el método C. Interfaz J tiene el método A, B y C. El cerebro, el A, el B y el C. Vale, las interfaces se quedan múltiples sin ningún problema. Las clases no pueden heredar. Comentaremos un día de estos por qué la herencia múltiple es un problema. Pero acordaos entonces que si necesito tener herencia múltiple, en Java no puedo. Y en muchos otros lenguajes tampoco, ¿vale? Porque es un tema que se ha demostrado a lo largo de los años que es un tipo de lío. Es meternos en un buen lío. Entonces los lenguajes, la tendencia que tienen ahora es a no permitir herencia múltiple, pero así permitir implementación múltiple de interfaces, ¿no? Lo que estamos viendo es que los interfaces se puedan heredar y que las clases puedan implementar varios interfaces. Porque acordaos que aquí es lo mismo que poner... Vamos a ver un ejemplo un poco más realista que Z, B, X y Y, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo un poco más realista de una jerarquía de herencia que podríamos hacer. Imagino que tenemos una tienda online y voy a definir una clase de producto que seguramente será abstracta. Voy a hacer un mini Amazon. Quiero vender productos, quiero hacerme millonario como 10 pesos. Y claro, voy a empezar. Bueno, pues por una pequeña jerarquía de productos en mi clase de Java, obviamente. Entonces vamos a ver las extractas de producto y luego pienso ahí, es que quiero vender cosas de supermercado, pero también quiero vender electrónica y no sé qué. Entonces va a ser muy importante gestionar distinto las cosas que caducan, porque obviamente se van allá a caducar. Si luego hay huelga de transportistas, pues tengo un problema, como está pasando ahora. Y las que no caducan, bueno, pues aunque haya huelga de transportistas, pueden esperar en el almacén. Entonces diferencio caduca y no caduca. Seguramente esto también serían clases abstractas. ¿Vale? Porque tengo objetos que algunos caducan y otros no, pero cada uno será de la clase que corresponde. Entonces estas tres clases de arriba probablemente serían clases abstractas. Vale, y luego aquí ya me pongo con clases concretas. Entonces tengo productos envasados y aquí ya creo objetos a saco, ¿vale? Clases envasado, con su marca, con su precio, con su no sé qué. Objetos frescos, con su marca, con su precio, con su peso, con su no sé cuál. Y los que no caducan, pues todos los que queráis. Voy a hacer una pequeña jerarquía aquí, que obviamente se podría ampliar mogollón. Cosas electrónicas, muebles, ropa, calzado, electrodomésticos, muebles eléctricos y digo, ¿Voy me voy a crear una clase específica para esto? Voy a leer a remuebles. Bueno, podríamos complicarse todo lo que queráis. Simplemente un ejemplo para entender cómo funcionan los otros. Vale. Vendría hasta aquí, como es todo este mogollón, ¿cuál es que puedo crear objetos? ¿De qué? ¿De dónde creo objetos? De las clases de abajo, como comentábamos la semana pasada. ¿Vale? Solo puedo crear objetos en las clases concretas, no de las clases abstractas. No creo un objeto producto, creo un objeto electrónico, producto electrónico, producto envasado, producto ropa, producto parejado, ¿vale? Las clases de abajo. Bueno, y me llega una necesidad que es que hay algunos productos que tienen talla. Y puedo tener un pequeño lío para modificar mi herencia con productos con talla. A veces lo podré hacer, ¿eh? A veces podré decir, bueno, pues me creo otra clase abstracta nueva por aquí, y esa clase abstracta tiene talla, y tanto la ropa como el calzado tienen talla. ¿Sí? Pues hay veces que puedes forzar la herencia para intentar modelar con la herencia. En talla casi lo podríamos hacer, ¿vale? Pero la propuesta de interfaz es, eh, no andes liándote la herencia. ¿Qué clases tienen talla? La ropa, el calzado. Pues esas clases que implementan ese interfaz. Hay veces que podremos meter un concepto en la herencia, ¿eh? Pero hay veces que vamos a tener que forzarla demasiado o que no vamos a poder. En cambio, siempre vamos a poder implementar una interfaz. Lo que os decía antes, la interfaz es una relación mucho más ligera entre clases. Un método, dos métodos, cinco métodos, ¿vale? Bueno, pues esos métodos están en el interfaz. Get talla, set talla, calcula talla, y comprueba si persona y baja en talla. Esos son los métodos. ¿Qué tengo que hacer? Pues implementar esos métodos en estas clases. Si la interfaz es capaz de conectar el pan, o sea, por ejemplo, con pan, pan, los dos, así, de manera no cláctica, ¿por qué se sigue utilizando la herencia? Si depende de ese teléfono... Porque en la herencia ganas muchas cosas que con la interfaz no ganas. En la herencia gano todos los datos que tiene el producto y todo el código que tiene el producto. Y aquí solo tengo cabeceras de interfaces. Si de hecho aquí hubiera un código común entre el que talla de aquí y el que talla de aquí, ya no me lo puedo ahorrar, lo tengo que duplicar. Si hay un cálculo común entre la talla de aquí y la talla de aquí, no me lo puedo ahorrar, lo tengo que duplicar. ¿Lo veis? Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos la herencia en el sitio en el que más ahorro. Es donde más en común tengo con las clases y es donde heredo tripas. ¿Vale? Donde heredo precio, fecha de compra, proveedor... Todas esas cosas están en las tripas que ahora no estoy viendo, pero están. Y están ahí. Entonces me estoy ganando un montón de cosas porque estoy heredando el producto. ¿Vale? Porque ahí tengo fecha de compra, proveedor, precio, precio de venta, precio de compra, margen de beneficio... Lo que sea. Todo eso lo tengo aquí. Luego toda mi jerarquía está heredando eso. ¿Lo veis? Sin embargo, la herencia light tiene la ventaja de que la cuesta siempre que quieras. La herencia light que significa un interface. Y la desventaja de que no ganas nada. O sea, da igual que haya código común, te lo tienes que duplicar. Tienes que poner aquí el código de talla y aquí el código de talla. Aquí el código de calcula talla y aquí el código de calcula talla. ¿Sí? Y a veces no va a haber más remedio que hacer implementación de interfaces. Por ejemplo, cosas que tienen consumo eléctrico. Bueno, pues entonces vas viendo tus clases y dices, mira, pues el electrónico tiene, el electrodoméstico tiene y el mueble eléctrico tiene. ¿Aquí podrías forzar la herencia para hacer esto? Porque aquí sería mucho más difícil porque una clase abstracta te la puedes sacar por aquí, pero está como un anicio. Se haces que iré de la clase abstracta de consumo eléctrico. Lo veis, va a pasar que es arbitrario que algunas de las clases en nuestra jerarquía tengan unas cosas y otras no lo tengan. Entonces va a empezar a rozar con la herencia y a veces roza de maneras que son irresolubles. Vale, no puedo rehacer esta herencia para meter el comportamiento de que un dispositivo tenga consumo eléctrico. Otro ejemplo, con prospecto. Voy a modelar el tema de que algunos tienen prospecto con el detalle de ingredientes, no sé qué, no sé cuál. Vale, pues se me encuentran hasta sitios diferentes de la jerarquía. El envasado tiene prospecto, el electrónico, el mueble eléctrico, electrodoméstico, normalmente la ropa no, aunque bueno, algunas ropas a lo mejor sí. ¿Veis por dónde voy? O sea, quienes heredan tiene como una relación muy sólida. Las que implementan interfaces tienen una relación que es bastante arbitraria. Entonces, a cambio de que puedes hacer emprendencia de interfaces donde quieras, ganas muy poco código, ganas ningún código. O sea, cada clase tiene que volver a implementar desde cero los métodos que implemente esa interfaz. Cada una a su manera, ¿vale? Porque en alguna de la talla estará de una forma y en alguna estará de otra. En alguna el consumo eléctrico se medirá de una forma y en otra se medirá de otra. O sea, esto ya es un largo etcétera de interfaces que podrían ocurrir en esta hipotética tienda online, ¿vale? Cosas que se transportan, cosas que son medibles, ¿no? Que tengo que medir en gramos, en metros o en lo que sea para vender, cosas que tienen devolución y cosas que no la tienen, cosas que necesitan montaje y cosas que no necesitan montaje, etcétera, etcétera. Todo ese mogollón lo haríamos con interfaces. Los interfaces nos permitirían generalizar tratamientos. Por ejemplo, imaginaos que quiero gestionar la logística de todos los productos que tengo que transportar, porque el cliente no se los puede llevar de mi vienda, físico. Pues entonces, ¿qué hago? Me recorro de todo mi mogollón de la lista de ventas, solo aquellos que implementen el interfaz transportable. O sea, puedo hacerme un recorrido y como puedo tratar ese recorrido en base al interfaz, no necesito hacer una condicional gigante de si es un mueble o si es un electrodoméstico o si es un no sé qué. No, no. Si es un transportable, ya está, lo transporto. ¿Lo veis? O sea, limito la complejidad que tiene toda mi jerarquía a solo la complejidad de una interfaz en cada momento. Necesito hacer un cálculo del consumo eléctrico general que tiene todo mi banco de productos que tengo en la tienda. Bueno, pues me recorro todos los productos y miro los que son consumidores eléctricos, los que implementan la interfaz de consumo eléctrico. Y miro solo la potencia de esos. ¿Lo veis? O sea, digamos que me permite, es como si tuviera un atributo adicional en cada clase que tiene que ver con la información de si tiene una característica o si no la tiene. Si tiene un comportamiento o no lo tiene. O sea, el hecho de implementar un interfaz significa el envasado tiene prospecto. Eso significa implementar un interfaz, ¿vale? Tiene el comportamiento de tener prospecto. El electrodoméstico tiene el comportamiento de tener consumo eléctrico, tiene el comportamiento de tener prospecto, tiene el comportamiento de tener desentransportable o de cualquier otra cosa. La ropa tiene el comportamiento de tener talla, etc. ¿Sí? Entonces, como vemos en este pequeño ejemplo, bueno, pequeño gran ejemplo, ¿no? Porque ya tenemos unas cuantas clases por ahí. Los interfaces no bajan en la jerarquía, pero da igual. Porque las clases que le hayan, arbitrariamente, simplemente implementan los interfaces. Y en este caso, así como en la herencia, no hay herencia múltiple, en los interfaces sí. Cada clase puede implementar los interfaces que nos dé la mano. ¿Vale? Hay una clase que justo es transportable, medible, con devolución, con consumo eléctrico y con talla. Pues implementa todos los interfaces. Y otra que no implementa ninguno. Y no dependo de dónde estén en la jerarquía. Ni tengo que modificar la jerarquía, ¿vale? Porque a veces modificar la jerarquía es inviable. Con los interfaces siempre puedo añadir implementación de interfaces sin modificar nada de la jerarquía de clases que ya tengo. O sea, digamos que la jerarquía tiene una ecuación muy fuerte. Y una vez que la decides, te la estás jugando porque ya va a ser muy difícil cambiarla. Eso es la herencia. Sin embargo, los interfaces es muy fácil, ya lo dijiste en el código que vamos a hacer, es muy fácil añadir interfaces y hacer que las clases simplemente en interfaces. Y luego poder generalizar el comportamiento de esos objetos pues con el interfaz que corresponden para la clases. ¿Vale? Ok. Eh... Tenéis un poco en las diapos. Esto es el resumen de lo que hemos contado, ¿eh? Si queréis lo repaso simplemente. Eh... Es como una casimilla abstracta, solo un conjunto de métodos sin cabeceras, sin implementación, que definen un comportamiento. También crean tipos, igual que las clases. O sea, se pueden declarar variables y se pueden declarar métodos que reciban esos tipos o que devuelvan esos tipos, igual que las clases. Pero sus métodos son abstractos, no se pueden instanciar y obviamente como no hay código, no hay datos, solo se le da la definición, la firma que se llama la cabecera. Entonces aquí hay una palabra que es interesante valorar cuando luego estamos en un caso concreto y nos preguntamos Si esto es una herencia o es una interfaz, igual que os dije, preguntaros siempre Spoon, ¿vale? Para ver si hay una herencia siempre Spoon. ¿Vale? Es la clase B un A, solo entonces podemos hacer herencia. Con el interfaz, preguntaros, ¿se comporta cómo? ¿Se comporta este objeto como un objeto atornillable? ¿Se comporta este objeto como un objeto fregable? ¿Se comporta este objeto como un objeto movible? ¿Vale? ¿Veis que los nombres que nos salen en interfaces tienden a tener ese sufijo adjetival? Que en castellano y en inglés se utiliza mucho cuando hay una condición que aplicamos a una serie de cosas, ¿no? Es el concepto, no siempre tiene que acabar en hable, ¿eh? Enable en inglés, o sea, puede haber interfaces que se nombren de otras formas, pero va a hacer un poco esta idea de ¿se comporta cómo? ¿Se comporta cómo? Entonces, así como en la herencia, como os decía, hay una relación muy fuerte, la misma estructura, el mismo comportamiento, la misma lógica interna y los mismos datos, y es difícil de modificar, el interfaz no es muy fácil de modificar, tiene n jerarquías, o sea, hay herencia múltiple, hay implementación múltiple, y solo se hereda el comportamiento, o sea, solo se heredan las cabeceras. La herencia es muy bien, o sea, no ganamos mucho en la herencia, pero a cambio luego podemos generalizar el comportamiento. Veis un poco este resumen. Entonces, en la herencia se evita esta publicación de lo que preguntabas, y se permite generar sensibilidad con los interfaces, esto no lo evitamos, o sea, que ahí sí que hay que publicar el código, pero se mantiene esta ventaja de poder generalizar y poder extender. Puede extender, me refiero a que pueden crearse comportamientos nuevos muy fácilmente, sin tocar, sin modificar toda la generatía de clases que ya tengamos hechas. Seguramente podemos definir una clase hija, dado una jerarquía de clases ya existente, como hacía el otro día, podemos definir una interfaz nuevo y hacer que las clases no implementen, dado una jerarquía de clases ya existente, sin mucho problema. Y acordaos la diferencia que la herencia está limitada en Java, y la implementación de interfaces no está limitada, es implementación múltiple. Voy a poneros otro ejemplo del propio Java como utiliza esto, ¿vale? Vamos a hacer un ejemplito aquí en el mismo paquete, persona, muy sencillo, simplemente por ver como Java también lo está utilizando y a veces hasta que no nos damos cuenta pues no lo sabemos, ¿no? Como está utilizando este tema de las herencias y de la implementación de interfaces. Voy a hacer un main, voy a hacer una clase persona súper sencilla y en la misma clase voy a hacer un main de prueba, ¿vale? Y la clase, pues yo qué sé, con un nombre de la persona y ya está. Podría meter muchas más cosas en una persona, ¿eh? Pero voy a hacer solo el nombre. Si queréis le hago un constructor. Ya sabemos hacer esto rápido, ¿no? Constructor con atributos, generate. Y ya tenemos un constructor con el atributo nombre. Podemos hacer un getGenSet. BettersAndSetters. Eclipse nos ayuda mucho a crear el esqueleto de las clases partiendo los atributos, ¿no? Los bets, los sets, el constructor e incluso el toString. También hay un generateToString en el menú de source de Eclipse. Bueno, aquí tenemos un esqueleto de clases de personas súper rápido con el nombre, con el get, el set, el toString para convertirlo a string y el constructor. Voy a hacer un ArrayList de personas en el main. Voy a hacer la prueba de crearme una lista de personas, ¿vale? Si os ponéis con algún truco en los cursos de Eclipse, me decís, ¿eh? Básicamente control espacio, por si siempre. Y el menú de source, que como veis se utiliza mucho porque nos da muchas ayuditas cómodas para cuando estamos haciendo clases, etc. Vale, he importado ArrayList y he creado una lista de personas. Entonces vamos a añadir unas cuantas personas a esa lista. Podría meter variables intermedias, pero realmente como solo voy a añadir de golpe, pues lo puedo hacer así, ¿vale? L.add y creo un objeto de la misma, creo un objeto al vuelo, ese objeto no tiene nombre. Lo guardo dentro de la lista. Y así podéis meter las personas que os apetezcan, meter tres o cuatro. Con los nombres de vuestros amigos, o vuestros enemigos. Cada uno por donde prefieran empezar. Rafa Nadal, que nos ha perdido esta noche después de 20 partidos. No siempre se gana. Bueno. Un ejemplo para ver cómo utilizo internamente la herencia y la implementación y qué haces jamás. Pero tengo una lista de personas. Entonces hay una cosa que puedo hacer en ArrayList, hay varias cosas que puedo hacer en ArrayList. Hay una que es buscar una persona con el método contains. Vale. No hay reflexión aquí porque no está funcionando. Creo que no me ha encontrado en ArrayList. Creo que está en ArrayList. Creo que está en ArrayList. Creo que está en ArrayList. ¿Qué ha puesto? ¿Qué ha puesto? ¿Alguna hipótesis? Aquí estamos manejando una caja negra, eh? Contains. ¿Alguna hipótesis? ¿Qué hace Contains? Mira si un objeto está contenido dentro de una raíz. ¿Cómo lo mira? Pues aquí estamos viendo la vista. Está comparando el objeto que yo le paso con cada uno de los objetos de la vista y me devuelve truth si alguno de los objetos de la vista es igual al que yo le paso. ¿Qué está ocurriendo aquí? Hay un comportamiento tan general que Java ha decidido incluirlo en la herencia. ¿Y cuáles? Porque Java ha decidido cuando diseñaron las clases que todos los objetos tenían que poderse comparar con todos. Por eso el diseñador de Java, fijaos, se la jugó. Metió esto en Objet. ¿Qué significa metió esto en Objet? Todos los objetos en el mundo mundial se pueden comparar con igual. Y eso es lo que está haciendo este código. Claro, como no he redefinido el ifals en clase Persona, se está llamando al ifals en la clase Obje. Como no sabe nada de los objetos, lo único que puedo hacer es decir, mira, este es el mismo y este no es el mismo. Y este no es el mismo. El andonic que creo en el if no es el mismo. Porque es un objeto distinto que este objeto que creo aquí. De hecho, si lo creara solo una vez. Y si metiera en la lista SP, y aquí comparara con P. Entonces sí funciona. ¿Lo veis? Porque ahora sí es el mismo objeto. Porque en el caso de la forma de arreglar esto no es tanto esta, aunque así sí funciona, sino haciendo un equals. O sea, si quiero que dos personas sean iguales, aunque los objetos sean distintos, me programo un equals. Y vamos a hacerlo para recordar cómo se hace. Estoy redefiniendo un método de mi clase Padre. Y en lugar de hacerlo llamando al super, que es lo que me pone Eclipse por defecto. En este caso no me interesa. Lo voy a definir a mi manera. ¿Mi manera cuál es? Si el objeto que me pasa es una persona, porque atención es un object, porque al heredar tienes que respetar lo que la herencia te dice. Y es un object. Pues tengo que comprobar si ese objeto es una persona o no. InstanceOf, persona. Solo si es una persona compararé los nombres. Si no es una persona, else puedo devolver false. Jesús. Vale, porque obviamente nada es igual a mi persona si lo comparo con otra cosa, con otro objeto que no sea una persona. Y si es una persona, sonará porque hemos hecho esto hace un poquito, hago el cast. Persona2. Hago el cast de objeto a persona. O sea, lo cambio de caja. Y ahora sí devuelvo la igualdad entre el nombre de persona2 y el nombre, perdón, persona2.nombre. Equals. Y mi nombre, el nombre de dis. Si queréis poner el dis para tener más claro lo que estamos haciendo. O sea, comparo el nombre de la persona2 con el nombre de dis. Y ahora sí, las dos personas son iguales y sus nombres son iguales. Con lo cual, si ahora vuelvo a hacer aquí, en lugar de p, vuelvo a hacer aquí newPersonAndDoni. Ahora sí, funcionará también, a pesar de que sean objetos distintos. Son objetos distintos, pero tienen el mismo nombre. Esto viene al iguales y a la herencia. Java ha decidido, el diseñador de Java ha decidido que es tan importante el comportamiento de que dos objetos se puedan comparar con igualdad, que lo ha incluido en la herencia y por tanto toda la jerarquía de herencia de Java lo tiene. Entonces, cuando diseñéis vuestras jerarquías, esto es lo que hay que hacer para aquello que es tan común, tan general, que todos lo vayan a tener. ¿Os acordáis de la jerarquía del otro día de las bolas y los bloques? Todos van a poderse dibujar. Pues todos tienen que dibujar. La clase padre objeto de animación, objeto móvil o como la queramos llamar, tiene método de dibujar. Todos se tienen que poder mover. La clase padre tiene método de mover. ¿Vale? Pero hay veces que hay cosas que no son tan generales como para permitir que toda la jerarquía las tenga. Vamos a ver un ejemplo con esta misma clase de personas. Hay una utilidad en collections que es sort, que te ordena cualquier lista. Tenéis que importar la clase de collections y le puedes hacer un sort a la lista L. ¿Veis que no compila? ¿Por qué no compila? Porque la ordenación, bueno, la comparación se puede hacer con cualquier objeto. Por eso quiero ir a la jerarquía del otro día. La ordenación, ¿qué creéis que necesita para poder ser? O sea, cuando tú ordenas un juego de cartas, ¿qué haces para ordenar las cartas? Da igual el algoritmo que utilices para ordenar. Me da igual cómo compares, cómo metas, cómo cambias. ¿Qué puedes hacer entre dos cartas para poder ordenar luego las cartas en tu mano? ¿Puedes? ¿Puedes ver si son iguales? Sí, pero ¿te vale solo con ver si son iguales para ordenarlas? No, no. Tengo cuatro objetos en mi mano, da igual cuáles sean. Para poderlos ordenar, ¿qué tengo que hacer si cojo un objeto o cojo el otro poder? Sí, ¿qué información tengo que poder sacar de ellos? Luego algo que sea, que uno esté con relación al otro. Ordenar, ¿qué significa? Chicos, ordenar, ¿qué significa? Ordenar es poner una línea. Entonces tengo un montón de objetos. Si los tengo que poder ordenar, tengo que poder ponerlos en la línea. ¿Este objeto está antes o está después? ¿Este objeto está antes o está después? ¿Está antes o está después? Y con el antes y el después, el antes y el después, ya me ordeno todos. O sea, tengo que poder comparar entre dos objetos cualesquiera, cuáles antes y cuáles después. Lo que llamamos en castellano comparar. Entonces todo objeto de Java se tiene que poder comparar en una línea. Con antes, después, menor, mayor. Bueno, pues, no sé, si pensáis que sí, pensamos en ejemplos en los que no, ¿no? Contra ejemplos. Un punto del espacio bidimensional se puede comparar con otro. El punto 2, 3 está antes o después del punto 3, 4. Un número complejo, el i más 5j, está, o sea, 5 más 4j, más 4i, está antes o después del 4 más 5i. ¿Lo veis ahí? Hay objetos que no se pueden comparar en una línea, que no se pueden comparar por mayor o menor. ¿Vale? Porque no todos los objetos son distribuibles en un espacio lineal. Si tienen solo una dimensión, sí, de hecho, es por eso lo de las dimensiones, ¿no? Si tienen dos dimensiones, pues ya no. Si ya tienen tres o más, imaginaos, ¿no? Entonces, no todo objeto es unidimensional. Por eso Java decidió que la comparación no se ponía en el caso de Java. Entonces, ¿cómo aviso Java a la comparación? Con una interfaz. ¿Qué tienes que hacer si quieres que persona se pueda ordenar? Tienes que implementar comparable, que es una interfaz que además es genérico, hablaremos de genericidad en unos pocos días. Comparable de persona. O sea, esto quiere decir que una persona se puede comparar con otra persona. ¿Esto qué es un comportamiento? ¿Cómo incluye Java en su propia definición de clase esos comportamientos? Como interfaces. Cuando son tan genéricos que todo el mundo lo tiene, en la herencia. Pero son muy pocos los que son tan genéricos que todo el mundo lo tiene. La mayor parte de los comportamientos no todo el mundo los tiene. Con lo cual son interfaces. ¿Qué es comparable? Un interface. Que ya está definido en Java. ¿A qué obliga la interfaz comparable? Fijaos que me está dando error porque tengo que implementar los métodos que tiene esa interfaz. Le voy a decir que, con este error, le voy a decir que me añada los métodos no implementados para que me ayude un poquito Eclipse. Y fijaos el método que me ha añadido al final. Con Perchu. ¿Qué es con Perchu? Un método que dado a un objeto le pasas otro y te devuelve. Un negativo si es menor, un positivo si es mayor, un cero si son iguales. Y eso si me permite meter a los objetos en una recta, en una línea, en una única dimensión en la que uno se pone detrás de otro y delante de otro. Entonces, ¿qué devolvemos ahí? Bueno, pues como lo queremos ordenar por nombres, obviamente los strings son comparables. Luego aquí esto es tan fácil como comparar el nombre de la persona con el nombre de la segunda persona. Entonces, cuando hacemos que la clase sea comparable, cuando implementen interfaz comparable, ahora sí podemos llamar al sort. O sea, la ordenación de elementos necesitan que la clase la voy a subir arriba para que lo tengáis aquí a mano. Simplemente voy a cortar este método y subirme la arriba, ¿vale? Me pille aquí cerquita. Así como la igualdad todas las clases lo tienen y lo redefino desde la herencia de objects, de object, este Comperchu lo hago con la implementación de comparable. Y ahora ya puedo hacer el sort. Y ahora sí visualizo la lista de personas después del sort. Me visualizo a las personas ordenadas por... O sea, el sort lo que ha hecho es comparar todos con todos con algún algoritmo que no me importa cuál es, ¿vale? Es un click sort, pero me da igual. Y finalmente me saca las personas ordenadas. ¿Cuándo funcionará el equals bien? Cuando has implementado bien el equals. ¿Cuándo funcionará la ordenación bien? Cuando has implementado bien el Comperchu. Pero el equals lo has implementado partiendo de la herencia y el Comperchu lo has implementado partiendo de un interfaz. Hay cosas que necesitamos heredar y hay cosas que necesitamos implementar con interfaces. ¿Ventaja de los interfaces? Lo que estamos viendo es que sin cambiar nada de la herencia puede añadir implementaciones e interfaces con un coste muy bajo. Implements y código al método o a los métodos que me vienen de esa interfaz. Ya estoy implementando un interfaz. O sea, mi objeto persona ya es comparable. Se comporta como un comparable. Es fregable, es estornillable, es comparable. Mi objeto persona es comparable. Luego puede hacer con él cualquier cosa que pueda hacer con un comparable. Por ejemplo, ordenar. Y fijaos qué barato. Podemos ordenar cualquier cosa. Como cualquier cosa que sea comparable es ordenable, alguien implementó solo una vez un método sort y ese método sort funciona con cualquier clase que implemente el interfaz comparido. ¿Cómo? Haciendo llamadas internamente, las que ahora tengan, las que necesiten, al método Comperchu. ¿Ves lo importante que es generalizar el comportamiento? Dices, ¿para qué hago todo este mogollón? Para que puedas programar comportamientos que no dependan de clases. Quien programó sort no tiene ni idea de qué clases se van a utilizar con sort. Solo sabe que esas clases se implementan con Paide. ¿Sabe las tripas que tengo en mi persona? No tiene ni idea. Solo sabe que me puede llamar al método Comperchu y yo le voy a devolver un menos no sé cuánto, un más no sé cuánto o un cero dependiendo de la comparación entre esos dos elementos. Hola, ¿no? Vale, chicos, hemos llegado la hora. Gracias. Buena semana. Os mandaré alguna cosita por la luz y nos volvemos a ver el jueves.